Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Yesú! ¡Yesú! ¡Había subido la marea y construía paella! ¡Yesú! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entre metida entre las piedras de chipillonas, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y al otro la veinte maillera. ¡Azabate! 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 ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Ay ya ya! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroba! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Trayo pa' Sevilla! ¡Gracias por ver el video!